Un tren se estrelló contra un autobús vacío en un cruce ferroviario en los Países Bajos. El autobús prácticamente fue cortado en dos como un pedazo de pan. Lo bueno es que no tenía pasajeros a bordo cuando ocurrió el accidente y nadie resultó herido. Según el testigo que grabó la colisión, el conductor estaba de pie junto a la vía férrea, moviendo sus brazos, advirtiéndole al conductor del tren que el autobús estaba varado. No se sabe todavía si no lo vio o si simplemente no pudo detenerse a tiempo. Lo cierto es que el portavoz del operador de trenes dijo a medios locales que ambos conductores resultaron ilesos, pero que estaban en estado de shock.